¿Qué es la filosofía mundana? Pero hay también una tradición que sin repugnar de la universidad ha tenido un recorrido muy brillante. Cuando en el origen de la filosofía Platón ponía a Sócrates a andar por las calles de Atenas y Sócrates iba preguntando a los ciudadanos de esa polis que entendían por la virtud, pues Sócrates no se encontraba con profesores universitarios sino se encontraba con ciudadanos, se encontraban con metecos, con esclavos, con comerciantes y quería involucrarlos en esa tarea de interrogar qué es la virtud. Cuando Aristóteles empieza su ética a Nicómaco investigando qué entiende por virtud, lo primero que hace es cuestionar qué han dicho los hombres que verdaderamente saben, los hombres cultos, los hombres refinados, sobre la virtud para tenerlo en cuenta. La opinión de las personas cultivadas y con buen gusto es una opinión que tiene un inmenso valor filosófico. Y en ese sentido, también en otros, que quizá a lo largo de esta conversación podremos esclarecer, es en el que yo digo que la filosofía tiene que hacerse apresuradamente mundana. Abandonar la guardilla de la academia que tantos frutos importantes ha producido, no se trata esta de una lucha antiacadémica, sin la academia no tendríamos gran parte primero de la filosofía más creadora que ha habido y en segundo lugar algo tan importante como la edición y preparación y análisis riguroso de textos. Pero la sociedad plantea hoy una demanda que trasciende los límites de la academia y es en ese sentido que yo digo que la filosofía debe hacerse apresuradamente mundana. Mundana basada, entre otras cosas, en el universalismo igualitario. ¿No teme usted ser acusado de comunista por esa denominación? No más que cuando los estoicos hablaban de que todos los hombres tenían logos espermáticos, es decir, algo que siendo radicalmente individual, sin embargo es universal. Cuando hablo de filosofía mundana que involucra a todo el mundo, lo hago en dos maneras. Por un lado, digo, haciendo un juego de palabras, que todo el mundo tiene mundo. Todo el mundo tiene una interpretación del mundo. Incluso las personas que tienen una aproximación a la realidad más primaria tienen una interpretación del mundo. Y eso hace que una persona, incluso una persona iletrada, de hace diez siglos, comparada con una persona también iletrada de nuestra época, ambas igualmente iletradas, sin embargo tienen una interpretación del mundo completamente diversa. Con lo cual, todo el mundo tiene mundo. Pero digo, haciendo un juego de palabras, también digo que no todo el mundo tiene mundo, en el sentido de que todo el mundo tenga una etiqueta, un refinamiento, una visión del mundo verdaderamente sofisticada. Y es ahí donde yo digo que la filosofía tiene que hacerse mundana. Todo el mundo tiene una interpretación del mundo, pero no todo el mundo la tiene en un sentido que sea propicio a la convivencia y a la armonía y a la amistad cívica entre los hombres. Por eso la filosofía tiene que hacerse mundana en la segunda acepción. Todo el mundo tiene interpretaciones y ahora tenemos que promover una que haga más propicio a la convivencia. Resulta realmente sorprendente que el ser humano para encarar el tiempo que le toca vivir hoy, para progresar, tenga que acotar su libertad, tenga que controlar sus deseos, tenga que tener bajo límites sus pulsiones. Usted pide mucho. Bueno, yo lo que quiero es que el hombre se quiera a sí mismo. Y a veces para limitarse hay que extenderse, como decía Goethe. O para conocerse hay que limitarse. Durante tres siglos el hombre ha promovido una causa civilizatoria de primerísimo orden, que yo en el libro describo como el proceso de la liberación. Se puede resumir los tres últimos siglos de cultura como los tres siglos de la liberación de las opresiones tradicionales. Durante milenios, insisto, milenios, el hombre interpretó el mundo como un cosmos. El cosmos significa, la palabra cosmos significa que la experiencia, el mundo, es un lugar ordenado y jerárquico. En el que las partes se subordinan al todo. En el siglo XVIII, el hombre tomó conciencia de sí mismo y ya no quería ser parte de un todo que le trascendía, sino que él mismo se consideró un todo. Las obligaciones y deberes inherentes a su antigua posición en el mundo, dentro del cosmos, que antes eran eso, naturales, se convirtieron en artificiales, opresivas, se sentían como indignas de la propia dignidad individual. Y se inició es un proceso de liberación que tiene que ver con esa ampliación de la libertad subjetiva frente a las opresiones tradicionales. Y hemos llegado a un máximo. En los años 50, 60, 70 del siglo XX, ha llegado a un máximo. El hombre es libre. No digo que no haya violaciones a la libertad, hay mil al día, pero sí que hay un consenso sobre la ilicitud de esas violaciones. La nuestra es una sociedad compuesta por individuos liberados y ahora el problema es cómo gestionar, cómo administrar sociedades compuestas por millones y millones de personas liberadas. No es lo mismo ser libre que ser ético. La libertad es el presupuesto de la ética, pero no es la ética misma. Las grandes migraciones han llevado a la población a dejar el campo y trasladarse a la ciudad. Pero vivir a la ciudad, es decir, vivir en sociedad, no implica necesariamente vivir socializado. Vivir socializado quiere decir la aceptación positiva de determinados límites a tu libertad. Y esa aceptación es positiva porque uno comprende que algunos límites no son alienantes para su propia identidad, sino que al contrario son elementos constitutivos de esa identidad. Después de haber desprestigiado los límites durante tres siglos, que es uno de los efectos colaterales de esa sacrosanta lucha por la liberación individual, uno de los efectos colaterales de esa lucha ha sido el desprestigio de todos los límites. Todo lo que limita la libertad en un proceso de ampliación de la libertad era necesariamente desprestigiado. Una vez concluido ese ciclo, se inicia otro, en el que tenemos que volver a aprender en el ejercicio de la libertad, tenemos que volver a comprender el carácter educativo y cívico de determinados límites y ver en esos límites no una alienación negativa, sino un elemento integrante de la identidad. Y tenemos que comprender que la convivencia, cuando en este proceso que yo describo como un paso de la conciencia a la convivencia, la convivencia exige una etiqueta, exige un protocolo, exige una urbanidad que va más allá de vivir en la urbe. Significa también pavimentar el alma, el cerebro y sobre todo la educación sentimental para que la convivencia sea posible. No pido mucho, sino lo que pido al hombre es que se quiera a sí mismo para que la convivencia sea posible. Una aclaración importante respecto de la libertad. Usted hace filosofía, y es lógico que así sea, desde donde vive, desde España, desde Europa. Y me da la impresión, y más que la impresión, que en algunas latitudes latinoamericanas, esa libertad de la cual usted habla, no se ha conseguido literalmente, no se ha conseguido plenamente. ¿Hay atajos para pasar de la libertad a la emancipación? Bueno, hay que insistir en que, efectivamente, en algún texto yo he distinguido entre ser contemporáneo y ser coetáneo. Cohetáneos son las cosas que pasan al mismo tiempo. Contemporáneos son las cosas que pasan y pertenecen espiritualmente a ese tiempo. En el mismo año, en el 2011, puede ocurrir que personas estén viviendo en la posmodernidad, o incluso algunos ya saliendo de la posmodernidad, y sean coetáneos, que no contemporáneos, de pueblos neolíticos que viven en la Amazonia. Y esto lo añadiría, iría incluso más lejos. No solamente en el mismo globo terráqueo coinciden personas que viven en diferentes periodos de la historia, sino que el hombre mismo es una decantación de diferentes periodos históricos. Y ese mismo hombre que es moderno, posmoderno, o digamos ya incluso que está saliendo de la posmodernidad, sin duda tiene vestigios de la edad del hierro, o de la edad de bronce, o de la edad media, en su propia constitución individual. Por tanto, en algún lugar he dicho que el yo íntimo, el yo individual, es un yo tumultuario. Que no es un yo, es un grupo. Vivimos, cada yo es un grupo compuesto por una polifonía de voces. No solamente los pueblos latinoamericanos. España misma ha vivido descompansada con el tiempo. Es conocida la tesis de que mientras en Europa empezaba a haber burguesía, en España, como dijo Sánchez Albornoz, no existió ni burguesía ni feudalismo. Y cuando se estaban creando aquí los estados modernos, nosotros, que habíamos creado el primer estado en 1492 con los reyes católicos, sin embargo, dejamos de ser modernos y empezamos a hacer imperio, en una época en que no tocaba imperio. Ser contemporáneo no era hacer imperio, sino hacer estado. Eso ha llevado a España a una gran desfase temporal. Y mientras otros pueblos de Europa, desde la Revolución Francesa, tuvieron dos o tres siglos para el proceso de liberación individual que antes mencionaba, que requiere un aprendizaje de la libertad y también un aprendizaje sentimental del uso de la libertad, que otros pueblos tuvieron, digo, dos siglos para ir aprendiendo. Y cuando en otros pueblos, insisto, en los años 50 y 60, estaban en los movimientos contraculturales hippies y revolucionarios, de esos movimientos culturales tan conocidos, del mayo del 68, en París o en California, en España teníamos un dictador, que es lo más anticontemporáneo o anacrónico que uno podía imaginar. Esto ha llevado a que España iniciara un proceso apresurado de liberación a partir del año 75 con sus conocidos excesos. No hay fácilmente atajos. Si los pueblos latinoamericanos, algunos de ellos, pueden quejarse de estar también ellos fuera de la contemporaneidad, aunque coetáneos con esos otros movimientos, con esas otras épocas, yo le diría que miren a España. España sí que ha vivido, como mientras en otros países la gente se desnudaba, en España teníamos algo tan poco anticlimático como era un dictador vestido de uniforme. Y esto hace apenas 30 años. Eso llevará seguramente a procesos de transición acelerada de aprendizaje de la libertad con sus excesos y luego finalmente a una templanza que yo auguro que el siglo XXI será también para los pueblos latinoamericanos el pueblo en el que la libertad se convertirá en un bien preciado y renunciable para todos ellos. Ojalá que así sea. Señor Javier Egoma, ya va siendo hora que expliquemos el título de su libro, Ingenuidad Aprendida. Y yo quisiera aclarar antes con bastante énfasis justamente que no se trata ni de candidez ni de voluntarismo. ¿De qué se trata? Bueno, contaré la genealogía del título. Hace dos años me invitaron a ir a inaugurar un plan que tenía, que entonces estaba gestando, de invitar a personas, escritores a Estados Unidos, sobre un plan que se titulaba Pensar en Español. Y entonces fui allí a hablar en seis o siete universidades y me sugirieron que aprovechara la oportunidad para hacer un esbozo de los libros que entonces llevaba publicados. Lógicamente no pretendía hacer un esbozo condensado y comprimido de todo lo que yo había dicho en los tres libros, sino una aproximación indirecta a los temas que allí tocaba. Y cuando lo estaba haciendo comprendí que la Academia de la Arte Americana, extremadamente influenciada en lo que se refiere a las humanidades por los movimientos postmodernos de la Academia Francesa, iba a juzgar que mi obra era, que es claramente propositiva y prescriptiva, le podía fácilmente motejar de ingenua. Entonces tuve la habilidad, creo, de neutralizar cualquier crítica haciendo de ese reproche una bandera. Haré de la ingenuidad mi método filosófico. Entendiendo por ingenuidad, como usted muy bien dice, no una candidez que ignora o una ignorancia, una falta de familiaridad o incluso un repudio de los grandes conquistas morales que ha realizado la historia contemporánea en los dos últimos tres siglos, sino por el contrario alguien que ha descendido hasta las profundidades más adentradas de la individualidad subjetiva y que se complace gozoso en la ampliación de la libertad individual que ha traído ese proceso de liberación que antes mencionaba, pero pese a ello trata de escapar a una cierta escolástica, a un cierto lenguaje ya de costra dura que ese proceso ha generado cuando su razón de ser ha dejado de existir. No porque no sea una causa digna, sino porque básicamente ha triunfado. Quiero decir que el proceso de liberación llegó a su final en los años 60 o 70 y ahora no es tanto el problema que tenemos encima el de cómo ser yo mismo, que es la gran pregunta de la liberación, sino cómo vivir juntos. Lo que ocurre es que ese cómo ser yo mismo ha generado un lenguaje, ha generado unos hábitos, ha generado unas inercias, ha generado incluso un escalasticismo, a veces incluso de estricta observancia, que nos está impidiendo ver el problema ético pendiente, que es una vez liberados, cómo vivir juntos. Ha generado en filosofía una hiperlucidez, una familiaridad con todas las condicionantes del pensamiento, del sentimiento, de las ideologías, que hace muy difícil no convertirse en una estatua de sal, que lo comprende todo, pero no puede actuar, porque todo ha sido ya dicho, porque todo es susceptible de sospecha, porque ningún pensamiento es un pensamiento originario. En la medida en que yo aspiro, pese a conocer toda esa filosofía de la lucidez, aspiro a seguir pensando y a seguir viviendo, asumiendo los riesgos de pensar y de vivir, acepto el reproche de ingenuo, aunque lógicamente una ingenuidad de segundo grado, una ingenuidad del que, conociendo las dificultades, elige ser ingenuo para sentir las emociones como si fueran por primera vez, aunque pensarlas con las herramientas de quien las ha pensado ya muchas veces. Si hay algo que nos iguala, dice usted con toda razón, es la finitud, la mortalidad, el fin. En una sociedad que ha tomado la muerte y la ha puesto en el rincón más apartado que pueda haber, y que ha transformado los ritos funerarios prácticamente en algo tan aséptico, que es como que no fuera de este mundo, ¿no le parece a usted difícil asumir hoy la condición de mortales en gente que se siente inmortal? A mí me gusta distinguir entre muerte y mortalidad. La muerte es un hecho biológico, y la mortalidad es la conciencia que nosotros tenemos de nuestros propios límites, y más en particularmente de nuestra propia condición mortal. Los animales mueren, pero los animales no son mortales, porque no tienen conciencia de su propia finitud. Esta sociedad, en ese sentido, es paradójica, porque yo creo que la muerte como hecho biológico sí está al orden del día. Hay incluso, uno pone en las noticias el telediario, y casi siempre están hablando de muertes. Uno va a ver una película de entretenimiento, y casi siempre aparecen muertes, asesinatos, e incluso el género que tiene que ver con el género de catástrofes y que involucra normalmente centenares de muertes, es un género de gran éxito. Leen los periódicos y la muerte está permanentemente en nuestra conciencia. Por no hablar de las guerras, por no hablar de las enfermedades, de los accidentes de tráfico. La muerte, como hecho biológico meramente estadístico, casi diría yo que incluso como objeto de espectáculo, es algo que se nos lanza continuamente. Pero curiosamente, es una muerte sin mortalidad. Es una muerte que no implica el aprendizaje moral de nuestra propia condición finita. En otro libro que yo he titulado Aquiles en el gineseo, pongo justamente el acento en ese problema. El subtítulo de ese libro es Aprender a ser mortal. Alguien diría, ¿cómo va a aprender uno lo que ya es? Aprender a ser un hombre muerto, no, pero mortal como condición moral de la propia condición finita requiere un aprendizaje. Uno de los problemas de la liberación ha sido justamente a que, esa es una de las tesis centrales de mi libro Aquiles en el gineseo, el aprendizaje de la mortalidad frente a lo que han considerado los grandes existencialistas, como por ejemplo Heidegger. Pero también podríamos incluir a Ortega y a Seth o a Kierkegaard. Ellos han entendido que ese aprendizaje de la propia mortalidad es en primer lugar algo que ocurre solo a una élite hiperconsciente, casi heroica y siempre extramuros de la sociedad. Uno aprende en la cabaña de la selva negra, ensimismado y siempre fuera de esas grandes masas que a uno le privarían de esa experiencia fundamental. En Aquiles en el gineseo trato de demostrar, y sobre ello insisto en ingenuidad aprendida, que es el lugar o el escenario de nuestra afinitud es justamente la sociedad. Y es cuando nosotros nos limitamos a través de la doble especialización, la especialización del corazón y la especialización del oficio, es decir, constituir casa y especializarse en una profesión. Es a través de la doble especialización. Cuando el hombre experimenta que tiene límites, y es más, cuando uno ingresa en la economía de la polis, en esa constitución de casa y constitución de oficio, comprende una cosa, y es que el hombre, que en determinado momento de la vida se considera, y es verdad que lo es, insustituible, que tiene una dignidad infinita, al mismo tiempo que es verdad que tiene una dignidad infinita, de hecho, es sustituible y algún día será sustituido. Entonces, ser mortal es comprender que es al mismo tiempo único y repetible. No irrepetible, sino único y repetible, único y sustituible. Y esta condición paradójica define verdaderamente la ciencia humana. ¿Qué es lo que ocurre? Porque el proceso de liberación que antes le mencionaba y el desprestigio de los límites, ha llevado a que el hombre contemporáneo, que mama ya leche de liberación del seno materno, ya no con tres años, con cinco, con siete, con doce, cualquier niño ha heredado ya el lenguaje de la liberación y el desprestigio inherente a los límites, no tiene ya ningún estímulo, no tiene ninguna motivación intrínseca para abordar el aprendizaje de la limitación humana. Entonces, en la medida en que la limitación, la especialización del oficio y la del corazón han quedado desprestigiadas, el hombre no acepta fácilmente sus limitaciones y al no aceptar sus limitaciones, no acepta su condición mortal. Por tanto, yo creo que vivimos en una sociedad compuesta por individuales liberadas, pero en mi terminología no emancipadas, que no han progresado en el camino de la vida, de la liberación a la limitación, y por tanto, huérfanos de la experiencia fundamental que el hombre, tarde o temprano, hace que él experiencie su propia condición mortal. Un pequeño paréntesis. Acaba de terminar la Semana Santa y en países como Holanda, Alemania, aún está, en el segundo día de Pascuas. Homólogos suyos, hace ya casi dos siglos, decretaron la muerte de Dios. ¿No le parece preocupante que millones de seres humanos renieguen de esa idea filosófica? Hay... Bueno, yo justamente estoy escribiendo un libro que se titula Necesario pero Imposible y que es sobre el tema de la esperanza religiosa. Es el que estoy escribiendo ahora. Mi plan es un plan de cuatro libros. A ese plan le he denominado Teorema de la Experiencia y de la Esperanza. Mi libro anterior, que se llama Ejemplaridad Pública, culminaba la trilogía de la experiencia. Y ahora estoy escribiendo uno que se titula Necesario y Imposible sobre la esperanza religiosa. El problema de Dios normalmente está mal planteado. Hay un problema, hay un dios de la cultura y hay un dios de la fe. Cuanto antes mencionábamos que la idea de cosmos ha estado vigente durante muchos siglos, hasta el siglo XVIII, desde el origen de la humanidad, el mundo ha sido interpretado como un cosmos ordenado y jerárquico. La experiencia genuina que el hombre tiene de la existencia de Dios fue interpretada como un dios cósmico. La Semana Santa que usted menciona en los países católicos, en general en los países cristianos, está llena de alusiones que podríamos llamar cósmicas. Que tienen que ver, por ejemplo, con un dios que baja, con un dios que sube, con un dios que se sienta a la derecha, que está a la izquierda, en fin, que hay todo ello una comprensión cósmico-jerárquica de la realidad cuya corona es el dios mismo. Cuando el hombre, a partir del siglo XVIII, pone un... cuando inicia ese proceso de autoconciencia, de su propia dignidad, y deroga y pierde validez de manera súbita ese concepto de cosmos que había estado vigente durante milenios, el declinar o el desvanecerse de la idea de cosmos arrastra la crítica de esa realidad que culminaba o coronaba el cosmos, que era Dios. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que está realmente diciendo es ha muerto el dios que coronaba el cosmos. Tenemos que buscar a Dios por otras vías. Incluso la tradición cristiana católica el mensaje evangélico ha tenido el problema histórico de que para muchos ha perdido veracidad, no verdad, pero sí veracidad, es decir, capacidad de convencimiento y de persuasión, porque está envuelto en un lenguaje cósmico que hoy ya no convence. El gran teólogo evangélico Karl Barth distingue entre el dios de la verdad y el dios de la religión. Él dice que la religión, el que es posiblemente el teólogo más importante del siglo XX, que el dios de la religión es el anticristo, puesto que no es el dios que se revela, sino el dios que construyen los hombres con sus manos como aquel becerro del Antiguo Testamento. Deberíamos ser capaces de despensar ese dios del cosmos y volver a pensar un dios que ya no se plantea a los hombres, no se revela con el lenguaje del cosmos, sino con un lenguaje distinto que debe ser, volviendo a los términos del inicio de nuestra conversación, no solamente coetáneo, sino verdaderamente contemporáneo. Cómo pensar un dios contemporáneo es, en mi opinión, uno de los grandes temas filosóficos. Y en consecuencia, permítame insistir en este punto que me parece fundamental, necesitamos una suerte de nueva narración en ese sentido. Como que el mundo estuviese atravesando por una de sus, no quiero exagerar, siempre hacemos los periodistas lo mismo, pero una de sus grandes crisis espirituales y morales. Bueno, de hecho, yo defiendo explícitamente la tesis de que los cambios que se están gestando en esta época son de tal magnitud como no ha conocido la cultura nunca en toda su historia. si tenemos en cuenta que desde que el hombre es hombre, desde que el hombre se juntó y se organizó socialmente, es decir, desde que es hombre, el hombre ha pensado el mundo de una manera jerárquica y por ahondar un poco en la idea de cosmos, la idea de cosmos significa siempre que lo visible que perciben nuestros sentidos es solo la parte de abajo de una escala jerárquica culminada por una parte de arriba que es invisible y no controlable. Es un mundo estructurado en una arriba y abajo o una abajo y arriba. En el momento en que el hombre probablemente se sea consciente de la vastedad de los cambios que estaba introduciendo, en el siglo XVIII dice que el cosmos ya no es una realidad convincente, ha perdido veracidad y toma conciencia de su propio yo. En primer lugar una conciencia aristocrática y después una conciencia igualitaria como trato de argumentar en ingenuidad aprendida está introduciendo los gérmenes de una transformación que simplemente no se puede calcular. Hemos empezado una nueva civilización en la que ya el arriba invisible no tutela el mundo tangible de los hombres y en el que además la sociedad ya no está organizada jerárquicamente sino que está basada en un principio igualitario. Alejandro Magno ya no es más que un inmigrante. Un pobre enfermo agónico no es menos que Salomón el rey de los judíos. Puesto que el igualitarismo se basa en la idea de que las diferencias son accidentales y lo sustantivo y lo sustantivo es nuestra propia mortalidad que es igual para todos. No como antes que entendíamos que lo accidental era sustantivo y confería diferentes dignidades a las personas por ser negro o por ser blanco o por ser español o por ser de clase alta. Estos elementos que hoy consideramos accidentales entonces eran considerados sustantivos y establecían verdaderas discriminaciones entre los seres humanos. Hoy consideramos que todos esos elementos son meramente accidentales superficiales y lo verdaderamente sustantivo es la dignidad de nosotros de los hombres como entidades mortales. Esto hace que tengan unas consecuencias cultulares éticas ideológicas sociales sin precedentes. Estamos en una civilización que están haciendo sobre bases nuevas finitas e igualitarias que no tienen precedentes que son que vamos progresando con grandes incertidumbres que no tenemos modelos en que inspirarnos que hemos comprendido que lo que pase en la historia pasa responsabilidad exclusivamente del hombre no hay una ley necesaria de progreso no hay una ley histórica no hay una naturaleza que nos garantice éxito que todo que todo progreso además es reversible y que la y que la propia naturaleza humana es precaria es vulnerable con lo cual estoy completamente de acuerdo que estamos en una crisis una crisis que ya la palabra griega crisis significa eso discriminar distinguir va a significar distinguir entre lo que es coetáneo y lo que es contemporáneo que se está gestando una nueva contemporaneidad sobre bases completamente nuevas y que eso va a obligar a repensar todo también los problemas espirituales que usted mencionaba en su pregunta a propósito de esto mismo la sociedad hasta el día de hoy tiene más o menos el siguiente precepto puertas afuera todo puertas adentro nada lo que está puertas adentro es propio mío nadie se debe meter aquí yo puedo hacer lo que quiera es el coto de mi libertad y aquí que aparece un filósofo Javier Gomá que dice no 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 es que tenemos que hablar también de lo privado la idea de cosmos antes lo decía estaba estructurada en la idea arriba y abajo y la edad moderna está estructurada en cambio no en arriba y abajo sino dentro y fuera el arriba y abajo tenía una ventaja y es que el abajo y el arriba están en perfecta armonía en cambio el dentro y el fuera es un dualismo antagónico hemos dicho que la exterioridad del hombre lo hemos acordado así hemos llegado a una especie de pacto entre los hombres según la cual la exterioridad pertenece al poder coactivo a eso que se llama el monopolio de la violencia legítima es decir el Estado y el Estado enfrentado a un problema verdaderamente acuciante como es la masificación de la sociedad debe regular esa debe administrar esas masas con una legislación motorizada más y más leyes más decretos más ordenanzas más reglamentos además de una gran cantidad de fuentes coercitiva coercitiva entonces admitimos que la exterioridad del mundo está regulado por un Estado coactivo que impone sobre nosotros una disciplina coactiva pero no sorprendamos decimos muy bien la exterioridad es para ti pero la interioridad en la interioridad si en la exterioridad hemos aceptado una infinidad de reglas que se nos imponen coactivamente en la interioridad como esté mencionada es un coto privado es un jardín y ahí lo que hago es no aceptar ninguna regla pasamos del hiper normativismo externo a la ausencia de normas o anomia en el mundo interno y hemos dicho bueno pues que en este mundo interno no es que existan reglas mejores o peores es que simplemente no existen reglas y esto ha llevado esto es el concepto de vida privada que por una parte yo lo defiendo rabiosamente como una gran conquista del progreso moral pero solo en unos términos jurídicos creo que ha sido un regalo que los hombres nos hemos dado a nosotros mismos el establecer el principio desde que desde el punto de vista jurídico el hombre una vez que alcanza la autonomía cuando alcanzas la mayoría de edad tiene y se le reconoce la capacidad suficiente para escoger el estilo de vida que prefiera sin interferencias públicas ahí la coacción no puede entrar entonces él es plenamente libre sin ninguna intermisión sin ninguna interferencia para escoger el estilo de vida que quiera y esto sería el concepto jurídico de vida privada pero este concepto jurídico ha producido un desdichado desplazamiento interpretando que es también aplicable a lo ético antes lo mencionaba la libertad es el presupuesto de la ética pero no es la ética misma para ser y conducirnos como personas éticas necesitamos libertad pero no basta con ser libres para ser éticos la libertad te permite las mayores proezas civilizatorias pero también las mayores sevicias bárbaras entonces ¿cuál ha sido el desdichado desplazamiento? el considerar que como la ética como la vida privada es algo positivo desde el punto de vista jurídico también lo es desde el punto de vista ético y entonces es donde yo argumento no es lo mismo no es indiferente no digo ya para el Estado sino para tu propia conciencia y para la convivencia entre los hombres el estilo de vida que hayas escogido lo es para el Estado no tiene derecho a interferir pero moralmente para tu propia conciencia y para la convivencia social y para el establecimiento de costumbres y reglas cívicas de convivencia entre los hombres no es indiferente el estilo de vida que has hecho que has elegido porque la vida privada no como concepto jurídico sino como concepto ético ha sido el subterfugio de una vulgaridad moral hemos quedado hemos renunciado hemos abdicado de elegir formas superiores en el ejercicio de nuestra libertad porque hemos considerado que la vida privada es también una anomia moral y no yo reivindico la libertad y la vida privada desde el punto de vista jurídico y al mismo tiempo sacudo la conciencia de la gente para que sean receptivos a los dictados de su propia conciencia que le dicen que hay usos superiores y usos inferiores en el ejercicio de la libertad y hay una nobleza y hay una barbarie en determinados usos de la libertad es curioso usted lo menciona en su pregunta o lo insinúa dice que viene un filósofo y dice porque es cierto que la filosofía contemporánea la filosofía de los últimos 20, 30, 40 incluso 50 años ha presentado proyectos de ética pública Rawls Habermas en los que siempre tienen el cuidado de no introducir ninguna recomendación de vida privada como si la regeneración moral que esta sociedad reclama pudiera ser posible con un mero cambio de instituciones de partidos políticos de sistemas educativos de sistemas judiciares cosas todas ellas recomendables pero hay algo que tiene que ver con el corazón humano con la propia decisión individual de elegir estilos de vida con la propia incitación para elegir la civilización y no la barbarie que nunca la van a poder sustituir leyes que tengan que ver con el poder judicial o con el sistema educativo o con los partidos políticos si hemos comprendido que la historia ya solamente depende de nosotros y que tenemos que hacernos cargo de la historia y que es precaria y vulnerable y reversible es cuando más nos tenemos que sentir interpelados por esa misma historia y por su decurso e involucrar nuestra vida privada en el apoyo de esa civilización que está en marcha y no escudarnos en el subterfugio de la vida privada para decir que cualquier cosa en la vida privada es moralmente indiferente y pretender que la regeneración pueda confiarse a simplemente la reforma de las instituciones y para lograr estos cambios este cambio de época de civilización uno de los caminos que usted dice que debemos transitar es el de la ejemplaridad es decir el ejemplo cívico la actuación pública y privada acorde con preceptos ético-morales créame yo creo en ello y me parece un buen camino pero permítame ponerme en el lado escéptico y voy a dar solo dos referentes si bien la política es esencial para la vida sin política no podríamos vivir en democracia lo cierto es que hay una decepción una frustración pública masiva en contra de muchos políticos que no son precisamente un buen ejemplo y para no hablar solo de los demás sino también de casa un número importante de medios de comunicación no cree tampoco en esto del ejemplo y están abocados más a la entretención a la vulgaridad de la cual usted habla tan frecuentemente que a las cosas que realmente importan en este momento de tal manera que la la batalla no es fácil su pregunta tiene la cualidad que me suscita muchísimas muchísimas ideas de respuesta no sé ni por dónde empezar ni por dónde empezar ten en cuenta que he escrito un libro que yo calificaría de intenso casi exclusivamente sobre tema que es el de ejemplaridad pública y es un libro que de manera muy comprimida trata mucho de los temas que usted plantea bueno vamos a empezar por esto para empezar todas las épocas necesitan un ideal los ideales no son para cumplirse en sus estrictos términos sino para señalar un camino también para movilizar las fuerzas latentes de una sociedad también para inspirar en el corazón de un humano eso que le llaman la extensio ad magna la extensión la ampliación la aspiración hacia las cosas grandes la magnanimidad los ideales suscitan la magnanimidad en los ciudadanos y agitan y despiertan esas fuerzas latentes que sin esos ideales permanecerían siempre latentes o dormidas por tanto el hecho de que una sociedad no esté cumpliendo estrictamente su ideal no quiere decir que ese ideal no sea importante indica un camino y despierta fuerzas y hay como una resignación hacia el estado actual hacia la democracia los conocidos excesos que ha producido eso que antes hablábamos del proceso de la liberación y además de la casualidad que todo esto además lo menciono en un artículo de inminente publicación genera tres clases de respuestas la primera respuesta sería la de decir bueno habéis visto los excesos de la libertad volvamos a esa época en que había orden la premodernidad el estado del antiguo régimen segunda reacción sería decir es verdad la libertad produce esta vulgaridad esta anomia pero este es el precio que tenemos que pagar por ser libres resignémonos aquello de Churchill de la democracia es el menos malo de los sistemas renunciemos a un ideal nos conformamos como prudentes hombres adultos que somos con lo que tenemos y luego estaría la tercera posición que es la mía me considero hijo gozoso de mi tiempo y que pienso que hay que asumir con profundidad algunas de las características menos gustosas de nuestra época como yo condenso en la palabra vulgaridad no para negarla sino para aceptarle incluso su legitimidad yo argumento que la vulgaridad es primero un concepto estrictamente contemporáneo y que además pido en otro libro para ella un respeto puesto que es el hijo de dos cosas buenas como es la igualdad y la liberación el beso entre la liberación la igualdad produce vulgaridad y en ese sentido pido para ella un respeto como fenómeno contemporáneo y que tiene una dignidad pero como punto no de llegada sino como punto de salida para reformarla para transformarla y para que digamos un ideal que nos ayude a ello es verdad entonces usted plantea que hay obstáculos para la realización de ese ideal y lógicamente no los ignoro y menciona usted probablemente los dos obstáculos más importantes y también más presentes en la conciencia colectiva que son los políticos y los medios de comunicación es importante distinguir para comprender esto la diferencia entre ejemplo y ejemplaridad el ejemplo es algo que pertenece a la orden de los hechos todos somos ejemplos para todos o ejemplos o anti ejemplos porque los ejemplos pueden ser positivos o negativos en este último caso y los llamaremos contra ejemplos o anti ejemplos entonces las medios de comunicación y la política genera una fuente incansable de ejemplos o muchas veces de anti ejemplos y precisamente porque son ejemplos y despliegan una gran eficacia y un gran efecto en el círculo de influencia en el círculo de influencia que para ellos es muy amplio es por lo que les exigimos ejemplaridad el imperativo de la ejemplaridad nace de la conciencia del impacto positivo o negativo que tiene tu propio ejemplo entonces es verdad que los medios de comunicación y los políticos suelen ser los chivos expiatorios más frecuentes de la vulgaridad generalizada también para eso yo tengo una reacción suelo decir que el buen ejemplo genera mala conciencia el mal ejemplo genera buena conciencia si yo tengo un comportamiento en mi presencia y un comportamiento negativo eso genera buena conciencia en mi porque mira yo podría haber tenido un comportamiento tan negativo como el de ese señor pero no lo tengo en cambio el mal ejemplo genera el buen ejemplo me genera mala conciencia porque un señor que sea muy virtuoso o sea muy abnegado o muy altruista me suscita a mi la duda o bien de imitarlo o si no imitarlo explicar por qué y normalmente lo que hago es desprestigiar este señor hace esto pero en realidad lo hace por dinero o lo hace o lo hace por intereses espurios entonces no habrá algo de que cuando desplazamos la responsabilidad de la vulgaridad ambiente de cierta decadencia moral de la anomia en políticos y medios de comunicación no habrá algo también de vulgaridad nuestra de no admitir nuestra propia responsabilidad antes lo decíamos en el ámbito de nuestra propia vida privada de poblar el espectáculo de la política y de los medios de comunicación de malos ejemplos que nos generan buena conciencia la sociedad tiene planteado unos problemas unos problemas morales de verdadera gravedad y nos decimos pero fijaos en este político que es un corrupto o fijaos esta persona tan vulgar que está en los medios de comunicación yo no soy como ellos el día que cambie la tele o los políticos todos nuestros problemas se solucionarán y una vez más nos inhibimos de reformar nuestra vida privada por tanto el desplazamiento de responsabilidad permanente a los medios de comunicación y a los políticos que tiene algo de chivo expiatorio justamente para seguir preservando nuestra vida privada y yo les digo si, si los políticos tienen una gran responsabilidad los medios de comunicación también son generadores permanentes de ejemplo quienes son generadores de ejemplo tienen un deber especial de responsabilidad pero más importante que ellos es el propio corazón la propia especialización de vida y oficio en la reforma de tu vida privada que es algo en lo que parece que nadie quiere aceptar ninguna prescripción externa hubo un momento hace un par de décadas atrás que abundaron los artículos en los medios de comunicación que decían lo siguiente hay una renuncia una deserción de los intelectuales frente a la realidad y me da la impresión y por eso se lo pregunto a usted si no es cierto que ahora está sucediendo exactamente lo contrario en connivencia o no lo cierto es que filósofos como usted salen a la palestra y dicen esto no solo es un libro es una bandera una bandera de lucha es decir la necesidad de la presencia de los intelectuales porque los tiempos lo exigen es imposible quedarse callado hoy ¿es cierto eso? yo creo que es muy cierto pero como todo también tiene sus riesgos antes el riesgo vamos a distinguir entre academia e intelectual hay mucha academia hay mucho profesor que hace un buen trabajo yo en la filosofía me quejo de que en ocasiones en la filosofía la academia no siempre pero en ocasiones incita incluso contra la voluntad del propio investigador a no hacer filosofía sino historia de la filosofía la filosofía en la academia se ha convertido básicamente en historia de la filosofía no en filosofía entonces una cosa sería hoy el profesor universitario otra cosa sería el intelectual ¿cómo definiríamos el intelectual? así en una manera un poco esquemática podríamos decir que aquel que siendo especialista en un área se atreve a asumir una voz general exactamente y entonces utiliza los medios de difusión de información general como son los medios de comunicación social etcétera para mí el riesgo ahora no es que los intelectuales como usted decía abdiquen de su responsabilidad o haya un retraimiento de los intelectuales sino el riesgo más bien es inverso de que hay legiones de opinadores hay todo el mundo opina tenemos mucha información desde el punto de vista personal yo le puedo decir que lo que yo noto es que no hay incitaciones para que un individuo sea verdaderamente fiel a una vocación literaria sino que son muchos las ardides y las martingalas y las seducciones que tiene el sistema para que te conviertas simplemente en un opinador porque si tú quieres ser un intelectual lo primero que tienes que hacer es profundizar radicalmente en una vocación que tiene algo de ensimismamiento de estudio de meditación ahora lo que tenemos es muchos intelectuales que opinan pero que quizás son cada día menos intelectuales puesto que no tienen esa previa especialización que les da legitimidad para tener una voz general sino que son bueno personas informadas son personas terturianos son personas opinadores son plumas o plumillas que colaboran que hacen también un papel pero lo que yo noto no es la ausencia de intelectuales en la vida pública sino la ausencia de intelectuales a secas que sean verdaderamente fieles a su vocación intelectual que requiere trabajo estudio meditación yo le pongo el ejemplo de que bueno yo aquí como autor de libros como como director de esta fundación recibo muchísimas invitaciones como es normal a actos en desayunos comida merienda cenas conferencias tertulias foros etc y me he convertido en muchos aspectos en mister no yo no voy porque se da la circunstancia de que cuando escribo un libro pues suscita interés y todo el mundo aplaude que escriba el libro pero luego digo un poco en broma parece que hay una conspiración para que no escriba más porque me llaman a conferencias a conciertos a exposiciones oiga momento si le ha gustado el libro o dice que le ha gustado déjeme que escriba al siguiente déjeme tiempo que quiere decir un trabajo continuado disciplinado que además tiene otro tempus no tiene otro tempo no es el tiempo de los medios de comunicación cuando me dice usted habla de la ejemplaridad pero esta es la ejemplaridad cuando se va a realizar pues mire el lunes no esto es esto es un tema de glaciaciones en la próxima glaciación pero no le parece yo dije esto es lo último que voy a preguntar profundo error periodístico pero no le parece a usted que ese es uno de los grandes problemas y vuelvo lamentablemente a la política pero no hay pensamiento a largo plazo todo es hoy es el presente si gano votos hoy pues vale la pena pero si tengo que hacer un plan a 5 o 10 años plazo es una cosa que ha pasado de moda déjeme usted como dice contradice una de las reglas dice que es la última pregunta yo voy a contradecir otra de las reglas básicas de la cortesía que es la autocita en el libro anterior que es ejemplaridad pública tenía un capítulo introductorio que se titula la cuestión palpitante en el que hago una presentación general como era el último libro de una trilogía hacia una especie como de redondeo de la trilogía y decía que parte de este libro lo había podido anticipar en conferencias en seminarios que yo había podido discutir con muchas personas parte de los contenidos de este libro puesto que los había o publicado o conferenciado en multitud de foros y que me había beneficiado de la opinión de gente inteligente y que eso había contribuido a mejorar los textos pero que desconocía sin embargo la opinión de una dama anticuada cuya opinión es la que más me interesa de todas y que y que y cuyo dictamen ignoraba esa dama es la posteridad a ella le dedico mi libro con rendimiento mire yo soy una persona que que de verdad pienso que escribo para los vivos y para los muertos escribo si el libro tiene la fortuna de permanecer como aspiro está escrito con una emoción de perduración me refiero desde luego al hombre de hoy pero me refiero también al hombre del futuro y esa dama anticuada me interesa muchísimo y es poder extender la conversación no solamente a los hombres de ahora sino a los hombres que vengan más adelante porque además el proyecto intelectual que estoy tratando de sacar adelante es un proyecto que le gustaría que tuviera vigencia durante muchísimo tiempo y de igual manera que yo me considero un autor muy vocacional y mi vocación ha sido muy intensa muy temprana pero de moderación muy tardía confío en que estos más de 20 años en los que me sentía preso de las musas cultivando una una emoción abstracta a la que sin embargo no le podía dar cima porque carecía la madurez ahora que la estoy sacando adelante me gustaría que tuviera la suficiente intensidad y profundidad como para poder seducir a esa dama anticuada durante mucho tiempo señor Javier Goma a nombre de Radio Nadel muchas gracias muy gentil un placer el mío también gracias 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 por ver el video.